pero bueno y se me juntó el ganado casi toda una noche y al final todas trancaron menos una y yo estoy farrerando que eran así 10 personas que me celaban y le diste a wiki wiki contra la pared o no? ah también pasó desastre con otra chica no no le di a wiki wiki contra la pared ninguna de las de eso y no era esa noche boludo que no entiendes no están diciendo que a vision only a mi nunca se me juntó el ganado yo le saque a mi ganado junto constitución era literal tu corralcito de crios no me jodas bueno pero eso fue hace mucho tiempo de ahora ya no tipo experiencia pasada a mi nunca se me juntó el ganado así voy a tener ganado luego ella es alta ganadera más que vos o sea vos sos más de una vez ella tiene de tenerle a cinco reas tipo yo le como una y desechado tipo termino ya claro que me digan hacerse a mí me gusta tipo la exclusividad con mis ganaditos che va bien hasta ahora el stream les cuento 25 personas y hoy si estamos hablando de sexo todo el mundo quiere saber de nuestra vida sexual sexo pero con esa persona es mi vieja nomás seguro que es hola tía hola tía como estas? estamos haciendo educación sexual un curso de educación sexual porque ahora los niños de esta época no se cuidan y queremos que cuando pierdo no diga eso porque hay tan serio cree eso no y queremos que cuando pierdo tenga su primera vez él se cuide y sea con alguien que le quiere mucho y que esté enamorado y acá ya le tenemos el parámetro para las chicas bueno y preguntarnos por cosas bueno te voy a contar antes la historia si de la cabeza o algo así no esa no podemos contar es tipo la contraparte nomás de lo que ustedes dijeron de que ay no yo quiero hablar primero con alguien y tipo ah de Hugo no no de Hugo bueno Hugo también aplica pero esa es de constitución bueno voy a contar estábamos nos fuimos a conci y estábamos así chill todo verdad yo esa noche en serio me fui con intenciones de divertirme sanamente sin comerla a nadie tipo disfrutar porque era un tributo chill y nada más y después pasan cosas verdad y tipo me quedo sola y tengo que quedarme a hacer hora para llegar y lo que sí que estábamos así y un amigo me dijo tipo al empezar la noche me dijo ah boluda te traje este para tu colaje que no tipo jodiendo yo que hija me limpego no sé tipo una mentira un ballango si literal pero vaya y después pero bueno pasaron cosas y después agarra y se me acerca y si la historia de Hugo es iconic y se acerca el tipo y me dice de que sabor es tu pot y yo no no él o ya tipo me desfelice algo peor y después yo así no sé probar y tipo que se calle después quiero hablar de pick up lines después ok bueno después esa serie que me dice eso y yo así probaba tipo cállate prueba me dice que eres por el mío bueno dale chau ¿verdad? no se saca su verga que eres por el mío paja te apuesto que ni tiene verga grande no te apuesto que no no tenía pinta o sea que tenía pinta de ser un cura de mano sí de paso nomás tipo así de paso y tenor bueno lo que sí que después el tipo agarre y me dice jaja bueno y no sé qué después me dice ¿sabes qué? yo soy psíquico luego ya y yo así no eso no va a ser y yo así ah en serio ¿verdad? sí y sé que estás pensando y es muy alabador no sé qué yo y yo así en serio y qué qué tipo qué estoy pensando no secreto y yo ¿cómo hace secreto? boludo si es mi pensamiento tipo mi línea racional era así ¿qué? y yo le digo boludo tipo mi pensamiento digo ¿qué? y me dice jaja pensás que soy churro y yo así y le miro así quisieras tiene pinta que hace tiktoks tipo vamos por la champions entonces después y después en un editorial en la media sí literal y después agarra así bueno y yo así quisiera no sé qué y tipo parece que le bajó que le diga eso y se abrió y después agarra así bueno eso fue al principio de la noche después agarra y me tipo me quedo sola y tengo que hacer hora y tipo bueno dije puta me tengo que integrar a este grupo de miro me integré al grupo o sea yo le conocí a uno nomás que tipo mi amigo todo bien pero el que me dijo te traje a tu cola que no después agarra y me dice después tipo el otro amigo con el que está a nadie este le dice a mi a mi socio verdad le dice hey fulano quiere saber cómo le puede levantar a tu amiga no sé qué y tipo yo previo a eso agarra y le dije me agarra y me dijo esto que puta le voy a comer tipo mejor era si venía y me comida de una tipo que carajo o sea claro el de decirme que era psíquico dejar nomás todos los tipos son nefastos literal hasta ahora por lo menos todo lo que conocí bueno y lo que sí que le dijo entonces después se pone la 10 y agarra y me estira y me da un beso nos metimos ahí un rato porque yo iba haciendo hora y es para agarra y el brother ya se confió él ya creyó la historia que él era churro y tipo agarra y me dice para así y me dice jaja viste que tenía razón ay dios mío le miro tipo qué y por qué le digo sí porque viste estamos acá no sé qué tipo que nos metimos verdad vos estás grabando esto agarra y me dice eso y yo le dije mira te voy a decir dos cosas uno tipo fulano me dijo que te trajo para que seas mi colágeno o sea que tipo si te iba a comer te iba a comer nomás luego y dos tipo estaba aburrida tengo que hacer hora así que cállate y tipo la madre se quedó así tipo todo off y yo así bueno ni siquiera otra vez porque yo me toqué bien seguida y tipo nos comimos un rato más y tipo bueno chao y tipo fue así no yo no te quiero conocer por motivos como eso y yo no le quiero conocer a la gente antes de meterme porque si no no me voy a meter con nadie nunca claro es el tema yo le conozco a la gente para no tener después de esos errores es que no pero tipo algo tienen que hacer para hacer hora también no es más no sé bailar encima de la mesa ya estaba ni bailando tipo ya que más encima lo guardé y bajé y bajé ay dios mío por eso a mí me encanta verse no me gusta porque en otro lugar no puedes bailar encima de la mesa no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta